Hoy el mundo de la ciencia y de la humanidad en general está de duelo porque ha partido Michael Collins, uno de los grandes héroes del siglo XX. Michael Collins fue uno de los tres de la tripulación del Apolo 11 en ser la primera misión que puso un pie en la Luna. Neil Langston y Buzz Aldrin fueron los que bajaron a la Luna. Michael Collins se quedó esperándolo, dando vuelta alrededor de la Luna hasta que ellos regresaron y entre ambos grupos acoplaron el transporte que los había bajado a la Luna. A partir de Michael Collins, su nombre a los 90 años, había nacido en el año 1930. Tuvo una carrera distinguida en la NASA y en otras actividades, pero nos ha dejado Michael Collins. Así que estamos tristes los astrónomos, los que amamos en los viajes espaciales. Gracias. 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 Gracias.